¡Fuelto, duendes! El día de hoy estamos en un pueblo que se llama Arcló, en el condado de Huiclo. Así que hoy tenemos un té muy especial, ya me vieron cómo estoy vestida. Tenemos un té a la victoriana, así que si quieres saber más de esta experiencia, quédate al final de este video. ¡Comenzamos! ¡Fuelto, duendes! ¡Vamos a probarnos los vestidos! Estamos aquí en el vestidor con nuestras queridas amigas, entonces voy a escoger un vestido que me quede. Y aquí hay un montón de gorros y todo, entonces estoy súper emocionada, así que ¡vamos a vestirnos! ¡Miren nada más! O sea, ¡qué elegancia la de Francia! Yo había visto ya este vestido en su página y dije, ojalá que me pueda poner el verde porque se me hizo muy bonito. Oigan, este es uno de mis sueños porque saben que me encanta todo este show. Me siento como en una película. ¡Miren! Traemos también joyas. Dios, todo una señorita de la alta sociedad soy el día de hoy. ¡Miren nada más! Estoy súper contenta. ¡Ay, perfecto! ¡Miren ahora sí! Oigan, ahora sí soy una dama, ¿eh? Vamos a ver si me quedan. Espero no romper los guantes con mis uñas. Este es el outfit que vamos a usar el día de hoy. O sea, esto es todo lo que llevamos. El gorrito, el collarcito, el vestido y esto. Y obviamente nuestro abanico, queridos. Vamos a vestir a producción. ¡Ay, mira nada más! ¡Amécil! ¡Mira nada más! ¡Te queda muy bien! ¡Me gusta! ¡Era nada más el Manuel! Les voy a contar un poquito de cómo se originó esta tradición de té victoriano. Y pues como dice victoriano, esto fue en la época de la reina, pues, Victoria, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Porque había como mucha espera entre la cena y pues a la gente le daba como hambre. Entonces lo que hacían para mitigar el hambre era tener un té, ya sea de las 5 de la tarde o entre 4 o 6 de la tarde. Así que es como se originó este té de la tarde, que obviamente en Irlanda y Reino Unido sigue hasta la fecha el día de hoy esa tradición muy arraigada. No fue hasta el siglo XIX que, bueno, los británicos, porque esta tradición viene de los británicos, la gente normal y común y corriente como nosotros tomaban el té de la tarde en sus casas. Hoy en día, aquí por ejemplo en Irlanda y probablemente en Reino Unido, la gente que lo toma en su casa lo toma con scones, con algún panecito o algunos cupcakes. Aquí obviamente en los hoteles en Irlanda se acostumbra mucho a tener estos servicios de té de la tarde. ¿Qué te lo traen? Bueno, ya lo van a ver ustedes o ya lo han visto ustedes en algún otro de mis videos. Pastelitos, sándwichitos, algunos te ofrecen bebidas, té, café. Así que va a depender mucho de la persona que te esté vendiendo este servicio. Te recomiendo que tengas esta experiencia de el té de la tarde, ya sea en este magnífico lugar que está aquí en Arclo o en alguno de los hoteles que ofrece este servicio en Irlanda. ¿Cómo funciona este té de la tarde victoriano aquí en Arclo? El máximo de personas que pueden entrar aquí es un máximo de 22 personas y mínimo, pues bueno, aquí estamos dos, ¿verdad? Mi hermano y yo. Hay dos como opciones, uno que es té de la tarde elegante que te cuesta 35 euros por persona o el té de la tarde que es como de la realeza que te viene costando 48 euros por persona. Una cosa importante, solo pueden venir niños arriba de 13 años, así que menores de edad. Obviamente supongo que por el tipo de cosas que tienen aquí. Oigan, me comentaban que aquí en el baño es un baño como muy cute, como muy peculiar y hay perfumitos, así que vamos a probarnos algunos perfumes. Miren el estilo, el estilo está muy padre, la verdad. Me gusta porque hay luz, tenemos la luz de aquí arriba, de esta ventana de arriba, producción. Aquí tenemos unos perfumes que nos comentaban que te los puedes probar. No, este creo que es jabón, no es perfume, perdón. Estos son jaboncitos. Oigan, me encanta esto, que son los cepillos de esa época y se pueden peinar si quieren. El espejo para verlo. Estoy amando esta experiencia, la verdad que vale la pena el precio, así que si tienen la oportunidad de venir, de verdad, vengan, está muy, muy padre. Siempre me gustaron, yo creo que estaba chiquita, me gustaba mucho este estilo de perfumes antiguos. Entonces, por esta parte, simplemente por esto me sea como muy cool, muy elegante. Como ven, hay muchos accesorios que podemos usar con los vestidos. Tenemos muchos accesorios, la verdad. Tenemos muchos sombreros. Bueno, estos chicos, como este tipo de gorritos, son muy, hasta la fecha, son muy populares aquí en Irlanda y en Reino Unido, ya que los usan mucho para eventos como bodas, bueno, aquí en quinceañeras, ¿verdad? Eventos importantes, se ponen su gorrito y andan así. Entonces, es muy común todavía, hoy en día. Estos son también muy típicos, hoy en día todavía existen, se los pueden en el outfit de las irlandesas. Y tenemos aquí diferentes tipos de vestuario, vestidos de diferentes tallas para mujer y para hombre. Cuando llegas, te dan la súper mega bienvenida desde que llegas. Son súper agradables las personas aquí. Las dos chicas, súper lindas. Una cosa súper padre es de que te toman fotos a ti o a tus amigos y está ya, o sea, tienen las fotos perfectas con los ángulos perfectos y está algo súper cool y súper padre. Así que si vienes y alguien no sabe tomar fotos, no te preocupes. Ellas las van a tomar por ti y serán fotos espectaculares. Así que es un plus que la verdad me encantó. Un tecito y a dormir. Una cosa también que está súper padre es que puedes salir afuera a tomarte fotos y, pues, si quieres video así como yo. Entonces son súper, o sea, lo que me gusta es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes dos horitas para comer, tomarte fotos, disfrutar del lugar. Obviamente estaría más padre con más gente y con más amigos. Así que vamos afuera a hacer show con la gente de afuera. Y para más información tienen su página web que es www.victoriateatimes.com También en este lugar pueden hacer eventos de fiesta, baby showers, alguna fiesta de soltera. Así que obviamente todo con reservación previa y pueden encontrarse en la página web. También los pueden encontrar en Facebook como Victoria Tea Time. Están en Instagram y los voy a tallar por aquí también. Así que ya saben. Y bueno, chicos, ya después de que se toman sus fotos, hacen sus videítos, ¿para cuándo tenemos que tomar el té y la comida? Pues para ensuciar los trajes nos tenemos que quitar los atuendos. Y bueno, ya les enseñaremos un poquito de cómo luce este té de la tarde. Así que vamos. ¡Ay! El reloj. Está timbrando la hora del té. Vámonos. Ahora sí viene el té. Mi startup de hoy. Sí, yo creo que es café. Un café. Sí, sí. Gracias. Oh, perfecto. Gracias. Sí, gracias. Gracias. No hay problema. Oigan, ya viene nuestra té de la tarde. Miren qué chulada, qué chulada. Miren todo lo que nos vamos a deleitar el día de hoy, amigos. Tenemos aquí huevito, que es la ensalada de huevito. Tenemos acá sándwichitos, solamente para meme con jamón, sin jamón, porque yo no como. Los scones, estos son muy famosos aquí en Irlanda, obviamente, con el té, como les comentaba. También tenemos aquí unos postrecitos arriba, y bueno, no alcanzaba porque está muy chiquita. Tenemos unas fresitas aquí y unos prosecos que producción se va a tomar, porque yo no tomo. Cafecito y tecito, así que provecho. Y tenemos esta campanita, que no la quiero sonar, porque ahorita la producción la sonó. Y es para que las chicas vengan si tú quieres más té o café. Ok, me voy a tomar mi cafecito. Oigan, les comentaba, yo pensé que había citas como de 12 y 3, pero no. Empieza de las 12, puede ser dos y media, una, una y media, pero tienes dos horas para estar en el lugar. Así que la experiencia es de dos horas y puedes tú venir, pero hacer el booking con antelación. Vamos a probar. Ah, perdón. Tú no tomas azúcar, ¿verdad? Con el té. ¿Sí te gusta el té? Sí. ¿Sí? Pero casi no me voy a tomar. Bueno, ves como se me olvidó que no les dije que no tomaba. Me dice, no te has tomado tu prosecco y ya me trajo un juguito de naranja, bien linda. Vamos a probar este. Yo no soy mucho de mermelada, pero está rico. Me gusta porque está en su punto. Es gelatina, amigos. Está rica, ¿eh? Sí, hemos llegado al final del video de hoy, pero antes de irnos, vamos a dar las gracias. ¿Qué? Hola, ¿qué? ¿Cómo fue tu? ¿Cómo fue tu té? ¿Qué? ¿Cómo fue tu té? Sí, fue increíble. Todo el café, todo el café, todo el sabor, todo el sabor. Muy bien. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado y eres tan hermoso. ¿Puedes invitar la gente a venir a tu lugar? Sí, por favor. Tenemos un buen día de Navidad aquí con el árbol de Navidad y el árbol de Navidad y el vino de Navidad y el vino de Navidad. Así que es muy, muy bueno a Navidad. Y gracias por venir hoy. ¿Has disfrutado tu día de Navidad? Sí. A lot. Gracias, so, so mucho, chicos. You're so lovely. ¿Puedes, tus nombres antes de ir? Emilia. Emilia. Audrey. Audrey. Y Margot. Margot. Gracias, so mucho, chicos. You're so lovely. Thank you. Nos vemos.